Boco Boco, la serie En el manglar El silencio Cubre todo Menos las olas del mar Cuatro jóvenes Y un niño que no para Felipe Felipito Felipe ¿Dónde está María? Se me entregue hace poco señora No se acuerda Me la entregó Me la entregó Me la entregó Pues dámeme otra María También se la entregó No se acuerda Me está tomando el pelo Me la entregó Pues sí señora Pues págame los impuestos ¿Qué son los impuestos? Me la entregó Algo que he visto por la TV ¿No ha visto Limpiagota? Claro que no señora Y yo tampoco Pero es algo que va sonando mucho por ahí Dicen que es una buena peli Una peli buenísima Es algo que Él le va al país Deja que no la haya visto Que no ha visto Limpiagota No tienen cultura ¿Policisara o no? ¿De policis? La palma está aquí No te muevas No te muevas No me vayas 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 Do you know how? No No No, no, no Patrona ¿Qué? Tenemos que irnos Todavía hay tiempo Ok Patrona Me dijeron que por todo mi aire de YouTube ¿Y qué? Yo paso el mismo aspecto Cuando la gente me mira Claro Porque usted está con nosotros Que si no la lincharía ¿Aquí era a mí? Está despedido ¡Largao! 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 ¡I'm going to! Tú, Pacucho Búscame plata está lleno de plom Ten cuidado al hablar conmigo Me llaman Felipe Felipe Cobar Y usted tiene que tener respeto al hablar conmigo ¡Sí, huye! ¡Feliz de Escoba! ¡Voy a echarte nuestro apellido ¡Coba! ¡Nunca lleve! ¡Pero! ¡Pendejo! Yo no condaes Todo lo que usted habla es ok Bruna, pero yo no sé que usted me está diciendo No sé que usted me está diciendo ¡Eh! Yo no... Yo no... Yo no lo he... Yo no lo he invitado Esa María no es mía No es mía Esa María No es mía ¡Ah! Esa María no es mía No es mía No es mía Perdona, pero no sé qué me está diciendo Yo no lo he invitado Yo no lo he invitado Yo no lo he invitado Perdona, ¿eso qué ha sido? Lo que fue está afuera Ahora tenemos que negociar cómo llegar a La Habana Pero primero Tenemos que ver a alguien ¿A quién? A la Carmen A la Carmen ¿Carmen? Sí ¿La leyenda? La leyenda La mordió una serpiente y a los tres días murió ¿Quién murió? La serpiente ¿Quién más? ¿Tú la conoces? Es una leyenda La Carmen Pues vamos a verla Pa' ponerte gris De lo mío De lo tuyo Pa' que te enteres De lo mío Pa' ti Esto pa' ti Así de que yo Si la cosa suena Como estás pensando No veo pretextos Para estar hablando La banda ya llegó Vale, hermana ¿Qué, hermana? Me dijiste que te llame Cuando te vuelva a repetir Por ser repetido Vale, hermana Tú ya sabes que yo estoy aquí Pa' meterle bucha a la gente Tú dime ¿A quién hay que meterle? Ya te pido Ya te pido Oye, mi hermana Tú sabes que yo tengo Una rutina Que tengo que seguir ¿Verdad? Es que yo ahora Tengo que hacer Unas mil Por este lado Y otras mil Por este otro lado Más el calentamiento Eso Coge algo de tres horitas Tú no tengas prisa, ¿no? Hermana No te esperes No tengas prisa O... Dije mil No, mi hermana Me he comido un seo Diez mil Diez mil Por este lado Y diez mil Por el otro lado Para hacer calentamiento Eso no come unas Ocho horitas Y uno tenga problema, ¿no? Yo le voy a meter Buya a ese Mi hermana La paciencia Esa habitud es sabio Yo te espero hasta la muerte Déjate aconsejar Solo queremos cantar Si la cosa que te pasa Si la cosa que te pasa Ya no quieres ser Lo libre de ver Busca una rumba buena Que te lleve hasta el altar A La Habana llego al clan Con otra proposición Dime pronto si es derecho o no Distinto Dime si te convierte Distinto Háblame sin dolor Distinto Vale, ya pasa la voz Y no te van a meter En el saco de los que niegas Distinto Eso es de Cuba, quipo Está en destino Y que se pega Distinto Vamos a sonar La brompilla Ya llegó Distinto Let's go Está en destino Hola, me hace un poco de deporte ¿A qué? Si ya estáis cuadrados Estamos cuadrados Oye ¿Estáis cansado? No, no, no No, no, no No estoy cansado Oye Ya no veo a Carmen ¿Dónde habrás ido? Fue a la Guayama Pero este sonido Que orichaca Mucho pone Mira, oye La piel de gallina Los biomotivos Pa' que te pongas Berriao Guapiao Persona guiao Si tú reclamas Todo lo tuyo No lo tengo 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 Si, mi hermana Calme, mi hermana ¿Dónde estás? Yo... Yo... Estoy... Muy, muy lejos Muy lejos Muy lejos 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 De la plata De la plata Lejos De... De Los Ángeles No, no Lejos Lejos Vale Lejos, mi hermana Lejos Estoy lejos Que está... Que está aquí la capa Si, si Si Si, hermana Dis... 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 Distinto Entonces... ¿Cómo hacemos? Le vamos a meter a ese tío La banda ya llegó Ella, ella Le vamos a meter a ese tío Le vamos a meter a ese tío Le vamos a meter a ese tío De la đoja ¿Vale? Te voy a meter a ese tío ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 What do you mean now? You know that I made my change yesterday. Ah... I changed it. I changed my clothes. Okay. One change this. One change now. You know that I made my clothes. 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 I made my clothes. Gracias, gracias. No hay problema. ¿Dónde está Malena? Eso, que venga aquí para que yo la meta. ¿Dónde está? ¿Por qué te ríes? ¿Ah? ¿Por qué te ríes? Habla, junto. Habla, ¿dónde está Malena? No le voy a decir nada. Déjame. A tomar. ¡Está un nao! ¡Oh, Dios mío! Adiós. Adiós. CIAO. ¡Venga, que te venga, amor! Hola, 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 hola. ¿Cómo sabes si el sonido llega? Dale. Tíralo, pásalo, písalo. Hacer ego. Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no. Hacer ego. Tíralo, tíralo, pásalo, písalo. Hacer ego. Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no. Hacer ego. Entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan. ¿Qué es lo que dan? Mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, yo fui lo que te digo, people. El tinerito es el gobierno quien lo roba, chico. Habla, tú, habla. Como si yo te fuera ajeno. Habla, tú, habla. Política cochina, bebo, bebo, bebo. Lo que tú esperas y te espera que se fuera, bebo. Así que pueda, juega por la escena. Hacer ego. Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no. Hacer ego. Tíralo, tíralo, pásalo, písalo. Hacer ego. Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no. Hacer ego. El invento es la bala, tu asalte. Lo que buscá. Tíralo. No. 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 Más cosas... Te hacer. Fue o... Amigo. Timo. Timo.